Bellaca, 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 bellaca Con ella yo tengo un deseo, es muy bellaca Y me coquetea con su pelo Con un beso me dejo envuelto En la calle Santa y en la cama fiera con el sexo Ella hace videos bailando este perreo Y en otros privado, en la cama dándose deos Ella anda bellaca, mezcla la Mari con tachas Ahora ella fuma y se emborracha Llega intimida cuando se destaca Y está puesta pa'l teteo, pa'l teteo, pa'l teteo Ya no le gusta que le hablen feo, que le hablen feo, que le hablen feo Ella me invita pa' su casa con la condición de que me la comen varias voces Ella siempre me espera mojaita y quiere que la lengua con el clico le roce Y que pongamos a Alex Rose Desde que está soltera, ella se puso bien buena Se metió al gym, ahora todos los días se entrenan Cambió la lencería por una que está mejor porque ella sabe que está bien buena Bellaca, bellaca, bellaca Con ella yo tengo un deseo, es muy bellaca Y me coquetea con su pelo Con un beso me dejo envuelto en la calle santa Ella en la cama fiera con el sexo Ella hace videos bailando este perreo Tiene otros privados en la cama dando cedeo Ella anda bechaca, mezcla la Mari con tachas Ahora a ella nadie lo pa' acá Y la intimidad es cuando se destaca Y está puesta pa' teteo, pa' teteo, pa' teteo Ya no le gusta que le hablen feo, que le hablen feo, que le hablen feo Ahora Todo en su vida cambió Dice que desde que está soltera le iba mejor El novio que tenía pa'l carajo y llamando Y a sus amigas de soltería las contagió Se puso bien buena, ahora nadie la cena Ella anda bechaca y aparte de eso con la cartera llena Porque ella anda bechaca, bechaca, bechaca De euros y dólares son las vacas, las vacas, las vacas Ahora a ella nadie lo paca, lo paca, lo paca Y la intimidad es cuando se destaca Con ella yo tengo un deseo, es muy bellaca Y me coquetea con su pelo Con un beso me dejo envuelto en la calle santa Y en la cama fiera con el sexo Ella hace videos bailando este perreo Tiene otros privado en la cama dándose deo Gracias por ver el video